En todo el sur de Mendoza, información precisa, clima vial. A esta hora la temperatura en San Rafael 12 grados, 2 décimas, el cielo se encuentra nublado y la humedad 65%. En General Alvear 12 grados, 2 décimas la temperatura, cielo nublado, humedad 65%. En Malargue, ahora 7 grados, 7 décimas, cielo parcialmente nublado, humedad 67%. Para lo que resta de la jornada, hoy se espera en los tres departamentos, temperaturas que rondarán entre los 16 y los 25 grados. También se espera un cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector sudeste. Por supuesto anticipa ahora el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros te lo contamos aquí en Clima Dial. Clima Dial, presentado por DiarioMendozaSur.com Dial Radio TV te escucha. Muchas gracias por asentirme. Sí, cómo no. Cuando uno quiere, se puede. Dos sesenta cuatro treinta y tres cincuenta y siete veinticinco. Déjanos tu mensaje de voz o video con el contenido que prefieras. Creo que una mala tensión porque la plata de cada uno de nosotros vale. Dial Radio TV se escucha y se ve. Hasta las doce, kilómetro cero. En Dial Radio TV, en nuestra app, donde también nos ves y escuchás. Dial Radio Mendoza y en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Dial Radio TV, somos únicos. Sonidos de la calle. Sonidos de la calle. Móvil 2. Móvil 2. Con Joaquín Paulina. Adelante, Joaquín. Silvio, Juanma, ¿cómo andan? Perfecto. Adelante vos. Bueno, estamos, les digo, con Paola Calle, directora de salud en el área de salud. Estamos justamente Emilio Mitre, 464. Directora, bueno, novedades importantes para comunicar que tienen que ver con el programa de salud reproductiva. Buen día, ¿no? Bienvenida a Dial Radio TV. Muy buenos días, Juanma, Silvio. Bueno, y para toda la audiencia, Sil, desde el programa de salud reproductiva, en conjunto con salud reproductiva, con el programa provincial de salud reproductiva, bueno, para fortalecer y captar, sobre todo, más adolescentes, tratando, bueno, de evitar el embarazo adolescente no deseado, lo que hemos hecho de esta iniciativa de la Dirección de Salud es dar un número de teléfono, el número de teléfono es 264-40-55-00, ese número acepta WhatsApp. Entonces, de esta manera, las adolescentes o cualquier persona puede consultar por algún método anticonceptivo o alguna duda que tenga, ese número o esa consulta se lleva a un grupo que tenemos de profesionales donde se consensa, digamos, la respuesta o la solución que se le puede dar y se devuelve por WhatsApp. Bueno, también acepta llamados, pero lo que quisimos hacer es que fuera WhatsApp, que es un método como muy utilizado por la comunidad adolescente. La idea es que cualquier adolescente que quiera cuidarse puede comunicarse con nosotros, detener las condiciones indicadas para colocarse un implante subdérmico, se le da el turno y, bueno, ya esto lo iniciamos en esas jornadas de la previa que organizó la escuela Bianchi la semana pasada. Repartimos los folletos con el número, ya varias chicas consultaron y, bueno, ya se resolvía los turnos que dimos, eso fue la semana pasada. Entre lunes y martes de esa semana esos casos fueron resueltos. Después, no quiere decir que nos van a llamar e inmediatamente nosotros le vamos a, con esa pequeña información, ya le vamos a colocar el implante, sino que esa persona tiene el turno con el profesional como corresponde y, en conjunto con las, digamos, la recomendación del profesional, según el caso del paciente que sea, bueno, se decide y si se decide colocar el implante, la persona se va con el implante colocado. ¿Han detectado mucha irresponsabilidad, si se quiere, en los jóvenes, o es el análisis que hacen que por eso han tomado esta determinación de lanzar este número? Claro, más que irresponsabilidad es desinformación, desinformación a cómo hacer, por ahí falta un poquito más de preocupación en el tema de ocuparse, por ahí no de irresponsabilidad, sino de pensar a mí no me va a pasar, entonces creemos que todo esto va siempre con capacitaciones, siempre recomendamos también el uso de preservativo, cualquier de estos métodos anticonceptivos debe ir acompañado con el uso de preservativo en la relación sexual, porque solo previenen estos métodos anticonceptivos, así sea las pastillas, el implante, el que va inyectable o el DIU, solo previenen el embarazo y no las enfermedades de transmisión sexual. Por eso es importante siempre igual el uso de preservativo. Esta campaña, si bien es la mujer la que le vamos, en este caso, a colocar el implante o el DIU, la hemos dirigido y las charlas han sido tanto para el hombre como para la mujer, porque creemos que en esto de la educación y la información, el hombre también debe ser consciente y responsable del acto sexual, igual que la mujer, y lo que hicimos fue darle todos estos folletos para que también el varón se lo entregue a su novia, a su madre, a su hermana, y que nos ayuden y que hagamos una cadena y que todos los jóvenes o todas las personas que quieran tengan este número de teléfono y puedan consultarnos. ¿Tiene el número? Repítalo, si le parece. Es 264-40-5500. Bueno, por otro lado, directora, le quiero preguntar por esta bacteria que ha afectado a los niños, ¿no? Bacteria de las anginas, que, bueno, en algunos casos en el país ha causado una muerte, muertes, mejor dicho, letales. ¿Ustedes cómo ven esta situación que ha acontecido? ¿Brindan algunas recomendaciones para tratar de evitar esto? Bueno, nosotros todavía no hemos recibido ninguna, o sea, solo ha habido una alerta desde la Secretaría, qué pena decir esa palabra, desde la Secretaría de Salud de la Nación, pero no hemos recibido información por qué esos casos terminaron siendo letales. Las anginas streptocóxicas son unas anginas frecuentes y sobre todo para nosotros es esperable esta patología, uno de los picos que tiene es ahora en septiembre. Lo importante es que es cuidarse, como hacemos siempre las recomendaciones para toda enfermedad respiratoria, el lavado de manos frecuente, la ventilación de los ambientes, la vacuna, que los niños estén con todas las vacunas al día. No quiere decir que una de esas vacunas sea específica para esa bacteria, pero cuando hay una comorbilidad, una coenfermedad, justo en el mismo tiempo siempre las defensas bajan y puede ser como más grave, no sé cuáles fueron estos casos individuales, cuál terminó siendo el motivo de ese desenlace, pero bueno, en caso de fiebre de algún niño, estas anginas son frecuentes, empiezan a aparecer a partir de los niños de dos años, un poco menos todavía, a lo mejor ahora lo que se ha visto que se ha adelantado un poco la edad, así que ante la consulta de un niño con fiebre, consultar al médico, no esperar por ahí las mamás ya cancheras, esperan, ah, espero dos o tres días para llevarlo al médico, no, acudir antes y no automedicarse, porque es muy común que cualquiera, sobre todo en los adolescentes, casi ni consultan a la mamá, va y compra la amoxicilina en la farmacia, no hagamos eso ahora, todas las anginas hagámosle un cultivo para poder identificar qué bacteria es, acordémonos que cuando ya empieza un tratamiento y el caso se complica, perdimos la oportunidad en muchos casos de detectar qué bacteria fue la que lo está complicando. Bueno, es cortito porque la tenemos que liberar el tiempo en los estudios también apura, pero digo, tomando en cuenta esas recomendaciones que dice, tampoco es para generar un pánico en la población, ni mucho menos. No hay, o sea, no es un brote, no es que hay una epidemia, han habido casos que han sido fatales, por eso es importante poder identificar la bacteria y a las anginas hacerles un cultivo. Bien, gracias directora. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, chicos, ahí estaba Paola Calle entonces, directora de salud, hablando de diversas cuestiones. Bien, vos sabés que me quiero quedar un segundito con el primer tema, Joaquín, esto de este número de WhatsApp que se ha dado para las jovencitas de que pueden pedir información, consejos relacionados con los métodos anticonceptivos. Vos sabés que la campaña habla de chicas de 13 años y seguramente va a aparecer alguno que va a decir, che, pero 13 años es una piba. Yo le digo a la gente, a aquellos que tienen dudas, que una persona a los 13 años hoy sí puede hacerlo sin consultarle al padre. ¿Sabés por qué? Porque el nuevo Código Civil lo permite. Exacto. Es un detalle que no hay que dejarlo pasar por alto. Hoy, a vos te digo, papá, mamá, si estás escuchando, al abuelo, al tío, hoy el nuevo Código Civil de la Nación le permite al adolescente, a partir de los 13 años, hacer consultas e incluso elegir sobre determinados procedimientos médicos que no sean invasivos, por supuesto, ¿no? Tal cual. No es una operación. Sí. Por ejemplo, de esto, de un método anticonceptivo o ponerse un bracket, por ejemplo. Eso lo puede hacer la persona a partir de los 13 años con el nuevo Código Civil. Quería agregar eso porque me parece que es un dato que... ...que no hay que dejarlo pasar así muy superficialmente. Gracias, Joaquín. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Bueno, hoy escuchábamos a Joaquín Paulina desde el móvil charlando con la directora de Salud del municipio de San Rafael, con la doctora Paola Calle. Dos temas importantes. Este, el tema de los anticonceptivos, el uso del preservativo, tiene que ver con la educación sexual. Y me parece perfecto de que se habilite desde el municipio un número de contacto para que aquella chica, también chico, si tiene duda, puede preguntar. A través del sistema, ¿no? De WhatsApp, el teléfono es muy fácil. Es muy sencillo. Y después lo otro que habló también la funcionaria relacionada con esta especie de psicosis que se ha armado en las últimas horas de esta angina mortal que le dicen algunos. No es una angina, es una angina, es una bacteria. Exacto. Que se ha complicado con otras cuestiones y lamentablemente se ha cobrado vida. Por ahora, bien lo explicó la doctora Calle, no es una epidemia, no es una cuestión, ¿no? Sí, obviamente, como todo tipo de enfermedad, cuando aparece, que no es nueva, no es algo raro, no es algo que no se conozca. Mira, vos sabés que siempre cuando uno habla con el profesional de la salud, ¿qué te dice siempre? La higiene. Sí. La higiene, las uñas, bañarse, con lo que tengas a mano, bañarte, estar con las manos limpias, sobre todo al momento de preparar alimentos, no son muchos más. Por eso, ¿qué le hacen